Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo esta deliciosa receta de pan francés, ideal para un delicioso desayuno. Entonces, si quieres aprender a hacerla, quédate conmigo hasta el final de este video. Vamos a necesitar un recipiente hondo y vamos a agregar 3 huevos. También agregaremos whipping cream. Al gusto, un chorrito. Y agregaremos también un chorrito de leche. Y lo vamos a batir. La mezcla nos tiene que quedar algo así. Posteriormente vamos a agregar un chorrito de extracto de vainilla. Y después vamos a agregar canela al gusto en polvo, ¿ok? Y vamos a volver a mezclar. Vamos a agregar mantequilla a un sartén. Y ese es el pan que yo les recomiendo para su panecito francés. Otro tip que les voy a recomendar es que cuando vayan a hacer su pan francés, lo lleven al congelador. Es mucho más fácil al momento de prepararlo, ya que el pan no está muy aguado. Entonces esto hace mucho más fácil el procedimiento, ¿ok? Bueno, pues bañamos el pan con la mezcla y lo llevamos posteriormente al sartén con mantequilla y esperamos a que se cocine. Y así se va viendo. Vean qué delicioso. Y listo. Hemos terminado. Lo llevamos a un plato. Y aquí, ¿qué les parece si empezamos a decorar con azúcar glas al gusto? Ya casi está tu pan francés. Ahora vamos a agregar nuestra fruta de nuestra preferencia. En mi caso voy a agregar fresas. Y listo. Ahora bañamos con miel. Y voilà. Tenemos nuestro delicioso desayuno de pan francés. Y bueno, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que se te haya antojado mucho hacer esta receta. Si es así, no olvides regalarme dedito arriba, compartir mi video y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos pronto.